MookieBets estrena canal de youtube como gamer somos nación mvp sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todos nuestros contenidos anímate y déjanos tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestros contenidos sean bienvenidos comenzamos no cabe duda que MookieBets es un hombre de muchos talentos es uno de los mejores peloteros de todas las grandes ligas con los Dodgers de los ángeles es jugador de bolos profesional y participa en torneos nacionales e internacionales además de mostrar aptitudes para el fútbol americano y el básquet ahora más allá de todos esos talentos Mookie va por una nueva faceta se estrena como gamer MookieBets estrenó su canal de youtube llamado MookieBets Gaming donde hará streams y gameplays de varios videojuegos principalmente shooters multiplayers con Apex Legends en el primer vídeo de su canal Mookie mencionó que le tiene mucho respeto a los gamers profesionales y que es casi tan difícil como ser pelotero de grandes ligas Betts ha manifestado que él como pelotero profesional le gusta que aprecien su trabajo pero que además le gusta dar crédito a quienes lo merecen admitió saber que mucha gente sigue viendo videojuegos como una cosa de niños pero que es realmente difícil es como cuando la gente dice que el béisbol es un juego igual sucede con los videojuegos es distinto pero van por un mismo concepto de momento el canal de MookieBets apenas va comenzando y en pocas horas ya ha logrado suscriptores en su primer día hasta ahora el canal de MookieBets acumula 1900 seguidores mientras sus dos primeros vídeos en uno de sus vídeos acumula 2600 vistas y en el otro 1800 el canal en total tiene 1900 suscriptores así que ya saben si le interesan los videojuegos pues seguir a MookieBets en youtube ahora puede ser una buena opción somos Nación MVP gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal anímate y déjanos tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestros contenidos soy Nervi Guerra gracias por estar aquí y bye bye